Nos vamos rápidamente con nuestra compañera Jacqueline Arce, porque en estos momentos el ministro de Defensa y la presidenta Dina Boluarte dan declaraciones. Adelante Jacqueline. Administrarse una logística a través de... Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Maritza, directo o en directo. El ministro de Defensa, Jorge Chávez-Cresta, está dando balance de lo que ha sido este simulacro multipeligro nacional 2023. Escuchemos. Cada vida de cada ciudadano importa. La defensa civil es y será siempre tarea de todos. Muchas gracias. Entonces fueron las palabras del titular de Estado de Defensa. Ahora en este momento va a tomar la palabra el gobernador de El Callao. Así que también vamos a escuchar sus declaraciones. Estas declaraciones que por cierto se vienen brindando en la Escuela Naval del Perú. Esas son nuestras cosas. Tenemos de 15 a 20 minutos para poder evacuar. La población de La Punta nos preparamos constantemente con esta evacuación vertical que tenemos de 15 a 20 minutos. Tenemos a la Escuela Naval, el edificio Grau, que tiene para albergar 4.000 personas y la vía militar de 1.500 a 2.000 personas. Señora Presidenta, lo que sí le pediría era la construcción de un edificio antizunami. En verano, la punta es visitada más o menos 25.000 a 30.000 personas. Esas personas, ¿cómo van a evacuar? Van a evacuar horizontalmente, pero el tiempo no va a alcanzar. Pero todos estamos en la obligación de prepararnos desde nuestro hogar, porque esto se trata de prevenir. Si nosotros no nos preparamos, ojalá que esto ocurra de acá a 100, 200 años. Ojalá que nunca ocurra. Pero lo importante, porque tenemos un silencio sísmico del año de 1746, entre Ancash y Ica. Así que es tarea de todos estar preparados. Muchas gracias. Han sido palabras del alcalde del distrito Chalaco de La Punta, quien también se encuentra junto a otras autoridades del gobierno central. Vamos a escuchar ahora, en estos momentos, al gobernador regional del Callao. ...territorial preventivo contra los sismos. Le agradecemos, señora Presidenta, su presencia aquí en La Punta y en el Callao. No es lo mismo un sismo en el Callao que en La Punta, por obvias razones. Tenemos edificios, tenemos la zona central del Callao, edificios en igual estado. Y creo que también debemos estar preparados para ello. Gracias a Indesi, gracias Ministro. Creo que estos simulacros deben repetirse con cierta periodicidad y hacer y comprobar que se han hecho en cada uno de los distritos. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todas las hermanas y hermanos de La Punta, su alcalde, al gobernador Callao, a los ministros, al ministro de Defensa, al general Yañez, director de Indesi. Estamos acá haciendo el simulacro de un sismo luego de 8.8 grados aproximadamente y luego podría venir un tsunami. Por eso es que hemos venido a La Punta para poder identificar los 18 puntos de evacuación vertical que desde el piso 10 de la Marina hemos podido ver en toda la magnitud con las banderas anaranjadas. Entonces, en simultáneos y además concatenada, la coordinación, lo felicito alcalde, felicito a Indesi, al ministro de Defensa, tenemos que estar preparados para un sismo de esa magnitud. Estamos en el Cinturón del Fuego, Perú, y en ese encuentro de placas, en cualquier momento nos puede sorprender un sismo de 8 puntos y más grados. Por eso es que a las familias en todo el territorio nacional tengamos siempre listas nuestras mochilas de evacuación. Y estas mochilas deben de contener elementos simples, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, agua, un botiquín y cada mochila puede ser para que podamos atender a dos miembros de cada familia. Si en la familia hay cuatro miembros, tendrían que hacer dos mochilas de emergencia. Creo que en la práctica, si vamos practicando, ubicando dentro de nuestras propias casas los lugares donde nos podemos evacuar en primera instancia y luego, calmado el sismo, salir a lugares de evacuación en nuestras urbanizaciones, en nuestras manzanas y demás, hagámoslo, practiquemos siempre la práctica hacia el maestro y podemos hacer que menos vidas como la que acaba de, hipotéticamente, de dar los resultados el jefe de INDECI, podamos evitar fallecimientos, podamos evitar heridos, podamos poner a salvaguarda más vidas y menos heridos. Las casas, yo sé que Lima y casi todo el Perú se han ido construyendo las viviendas por iniciativa propia sin ninguna dirección técnica de un ingeniero civil, sin que se haya visto si el piso pueda aguantar esa cantidad de edificaciones. Sabemos que tenemos ese tipo de edificación, estaremos trabajando prontamente con el ministro de Defensa y también con el de Vivienda para ver cómo damos soporte a las zonas de alto riesgo en Lima, en Breña y en los demás distritos que son altamente vulnerables para este tipo de sismos y de emergencias naturales que en algún momento seguro nos tocará vivir. Pero si estamos preparados con anticipación, estoy convencida de que pondremos a más hermanas, a más hermanos a buen recaudo. Muchas gracias a ustedes, la prensa, por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Han sido palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien ha participado y ha dado el balance de este sismo de 8.8 grados de magnitud. De hecho, estos datos, este balance también lo ha hecho junto a los titulares de Estado, por ejemplo, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, el titular del MinSA, César Vázquez, al igual que se ha contado con la presencia del ministro Julio de Martini de Desarrollo e Inclusión Social. Romero y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Entonces, de esta forma, finaliza este simulacro nacional multipeligro que se realiza por segunda vez en lo que va del año. Y hay que señalar que según el dato que se ha dado al inicio de esta conferencia de prensa, es que hay más de 200.000 fallecidos en lo que sería un eventual sismo de 8.8, seguido de un sismo directo en directo en RPP Noticias. Gracias.